En búsqueda del máximo potencial de Hidalgo, así como de los servidores públicos que trabajan por y para el pueblo, se nombraron titulares en la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la visión que tiene el gobernador Julio Menchaca Salazar, para dar un cambio real a la administración pública y la atención a la población. En ese sentido, Raúl Serret Lara llega a la Coordinación General Jurídica, Berta Miranda Rodríguez se desempeñará como la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Carlos Emigdio Arosqueta Solís fungirá como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Luis Noble Córdoba fue designado como secretario técnico del despacho de la Secretaría de Gobierno. Raúl Serret Lara es abogado egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, tiene estudios de maestría en gestión de negocios en el Instituto de Especialización para Ejecutivos Medios Alternos de Solución de Controversias en el Instituto de Profesionalización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y Derecho Fiscal y Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ostentado cargos en la administración pública como director de vinculación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo y como abogado general de la Universidad Politécnica de Pachuca, director de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como director de análisis, metodología y gestión en el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Fue fundador, integrante y consejero del Consejo Directivo de la Red de Oficinas de Transparencia de Tecnología, en la cual fungió como representante internacional en diversas ocasiones, además de haber sido representante designado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, convocado por el Gobierno de Israel. Berta Miranda Rodríguez es abogada, una reconocida activista feminista y defensora de derechos humanos, cofundadora de colectiva feminista hidalguense AC y fue coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos hasta el pasado mes de abril. Se ha desempeñado como conferencista y capacitadora en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de niñas, niños y adolescentes, así como consultora para la transversalización de la perspectiva de género en políticas y presupuestos públicos. Fungió como secretaria general y secretaria de Desarrollo Humano y Social del Consejo Municipal de Pachuca de Soto. Es coautora en la publicación Violencia Social y de Género en el Estado de Hidalgo con el capítulo Feminicidio en el Estado de Hidalgo, así como coautora y coordinadora del manual del ABC del Acompañamiento en Embarazo Adolescente. Realizado conjuntamente con UNFPA 2021. Carlos Emiglio Arosqueta Solís es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho de la empresa de la Universidad de Guadalajara y cuenta con una especialidad en el teorema de negociación por la Universidad de Harvard. En cuanto a su trayectoria profesional, resalta su participación como asesor del diputado Marcelo Ebrard Casabón en la Cámara de Diputados, asesor de Manuel Camacho Solís en la Presidencia Nacional del Partido Centro Democrático, asesor jurídico del diputado José Antonio Rojo García de Alba en el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, asesor jurídico del diputado Luciano Cornejo Barrera en el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Su último cargo fue en la pasada Administración Pública Estatal en el mismo cargo, del cual hoy rinde protesta como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Luis Noble Córdoba también es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Contractual por la Universidad de Harvard. Dentro de la Administración Pública Federal, fungió como titular de la División de Contratos de la Unidad de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. También es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, AC, y ha colaborado en las notarías públicas número 10 y número 18 de la ciudad de Pachuca. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.